20.000 millones de bolivianos es el déficit que el gobierno arrastra a causa de la pandemia. El dato fue proporcionado por el ministro Oscar Ortiz. La Comisión de Planificación y Política Económica de Diputados solicitó un informe oral al ministro de Economía acerca de la utilización de recursos durante la pandemia. El ministro Ortiz aclaró que la misma provocó un déficit millonario que se suma al que se arrastraba de anteriores años. Y un déficit que solo en el primer semestre ha llegado a 20.000 millones de bolivianos. Ese déficit era el programado para el año entero en su conjunto. Entonces, por eso, cuando algunas personas preguntan, algunos parlamentarios, qué se ha hecho con los recursos del Banco Central, eso solo ha financiado una parte del déficit que hemos tenido. Y, obviamente, no hemos podido acceder prácticamente a créditos internacionales porque no han sido aprobados y estamos utilizando, entonces, muchos recursos internos. Entre tanto, la presidenta de la mencionada comisión aseguró que se requiere un detalle y la documentación correspondiente. A dineros que hubieran ingresado con respecto a la donación, y si esos recursos, tanto de créditos y de créditos internos y externos, cómo han sido distribuidos, si realmente se ha dado la coordinación y la distribución con el Ministerio de Salud. Según el ministro de Economía, los efectos de la pandemia obligaron al gobierno a buscar créditos internacionales, entre otras medidas. Gracias.